El más reciente reporte de operatividad entregado por la Policía Nacional trae consigo novedades relacionadas con un homicidio y hurtos de motocicletas. Veamos de qué se trata. La Secretaría de Seguridad y Orden Público del municipio. Capitán, un cordial saludo. ¿Cuáles son esas principales novedades? Sí, Adolfo, cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. Un placer comunicarme con la comunidad Santa Rosana, darles un parte de tranquilidad de toda la seguridad que hemos tenido en el casco urbano frente a temas de impacto a la vida. Se han presentado algunas novedades con hurto de motocicletas que aún se presentan por el descuido de nosotros mismos al dejar las llaves puestas, la moto sin seguro y en lugares de vía pública donde no está habilitado el parqueo. De igual manera, desafortunadamente se presenta un hecho en La Piedra, adelante del Shakiro, donde como saldo queda una persona muerta y un herido por un tema al parecer por microtráfico. Los hechos son materias de investigación. Se están adelantando también visitas y encuentros comunitarios en las distintas veredas o regimientos de nuestro municipio, con el ánimo de escuchar los temas de seguridad y convivencia de cada uno de estos lugares y poder atender sus necesidades. Invitarlos igualmente a seguir utilizando todas las medidas de bioseguridad, el tapabocas, el gel antibacterial, el alcohol, para que sigamos previniendo el COVID. Si bien las vacunas ya están llegando y ya en nuestro municipio empezamos con la vacunación, es responsabilidad de todos seguirnos protegiendo contra el COVID. Capitán, en redes sociales de pronto personas han denunciado que en zonas rurales se continúan presentando robos a equipos de ordeño y también a animales en las fincas. ¿Qué viene adelantando la institucionalidad en esta materia? ¿Y cuáles son de pronto también las recomendaciones que se le debe dar a la ciudadanía? Claro que sí. Por parte de la Policía Nacional se requiere la denuncia, denuncia a estos sujetos que están haciendo estas situaciones. Precisamente en un consejo que realizábamos el día de ayer, un consejo comunitario, nos daba cuenta de dos sujetos que ya la comunidad los tiene identificados y los hemos traído acá a la estación. Pero al momento de revisarles sus antecedentes o si tienen cuentas pendientes con la justicia, no tienen ninguna denuncia. Sin denuncia no podemos hacer nada porque desafortunadamente la flagrancia no se tipifica. Cuando llegamos y los encontramos muchas veces sin los elementos y eso, cuando de pronto si la comunidad nos puede decir mire en la casa de fulanito de tal tienen una bodega así o tienen una teja que levantan y ahí están las cosas, es distinto. También nos puede servir esa información. La invitación es que al teléfono del comandante nos envíen esta información, ya sea mediante llamada telefónica o preferiblemente WhatsApp al 310-436-2832, 310-436-2832, para que nos envíen esta información y juntos de la mano podamos lograr acabar con este flagelo en nuestras veredas, con estos hurtos, identificar las personas que nos están haciendo los daños en nuestro municipio. Bueno, muchas gracias Capitán por toda la información. Nosotros seguiremos al tanto de los diferentes sucesos que se presenten en Santa Rosa de Osos para el informativo de Capsos TV y con la cámara de Cristian Pérez, Adolfo Vergara Tobón.